Gracias. 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 Bueno, estamos más o menos terminando la jornada, veo que hay gente entrando, damos unos minutitos para que terminen de entrar, unos serenditos, no unos minutitos. Marcelo, ¿empezamos? Hay gente afuera esperando. Osvaldo, ¿bien? Bien. Bueno, buenas noches. Entonces, reseñar de manera breve la trayectoria de Violeta Genesi es una labor por demás compleja. Docente, creadora, investigadora y editora, esta pianista y pedagoga argentina deja su impronta en las personas y comunidades académicas a las que ha hecho llegar sus investigaciones. Ha sido invitada en calidad de jurado, docente, consultora y conferencista por universidades, conservatorios, ministerios de cultura y educación de España y de Cuba, por ejemplo, así como organismos internacionales como la OEA y UNESCO. Su labor académica entregada a la pedagogía musical la llevó a recorrer el mundo ofreciendo cursos y seminarios en Cuba, México, Brasil, Francia, España, Israel, Portugal, Italia, Rusia, Estonia, Finlandia, Polonia, Japón, Nueva Zelanda, entre otros. En nuestro medio ha sido siempre un referente ineludible, es bibliografía viva para todos nuestros docentes, para los docentes de música y educación artística de nuestro país. Sus aportes en este orden incluyen más de 40 libros asociados a pedagogía musical, didáctica e improvisación, así como musicoterapia, traducidos a varios idiomas. De más es decir que la larga lista de méritos y aportes académicos se inscribe en su cálida presencia, su voluntad de integración y su profunda capacidad de escucha, virtudes relevantes, si las hay, asociadas a la práctica profesional que nos convoca. El título de profesor Adonoren se otorga a quienes presentan méritos salientes por sus aportes a la formación en docencia e investigación, cuyo alcance potencial redunda en beneficio de la comunidad académica y revista trascendencia universal. Es por esta razón que, en nombre de la Universidad de la República, a través de la Escuela Universitaria de Música, Facultad de Artes, se pretende hacer entrega de este reconocimiento ad honorem a la persona de Violeta Gensi de Realiza. Gracias. Gracias. Quiero decir muchas gracias. Quiero decir muchas gracias. Estamos en una época en la que solamente aplaudan así a los mediáticos. O sea, nosotros solamente tenemos el escenario en estas oportunidades y hay que aprovecharlas. Así que, bueno, mil gracias a ustedes por… Yo no sabía, es que quería decir a Ronald, no sabía si era sin cobrar o… Así que, bueno, muy agradecida, realmente muy agradecida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo le cuento, le cuento que yo he pensado bastante, escrito un montón, pero no la tengo clara todavía a la historia. Siempre me pasa así, pero después sale más o menos bien. Ahora, el trabajo que hacemos cualquiera de ustedes, o en este caso yo, trabajando con colegas y haciendo cursos de especialización, cualquier cosa que se hace para mostrar o para aprender, no tiene el tiempo que debería tener, no tiene el ritmo que debería tener, entonces hay que considerarlo como que, así que por favor no me pongan en la lista para ponerme una evaluación, como si estuviera en un concurso, ¿no? Estamos haciendo, hace poco hemos estado haciendo concursos por acá. Eso es una cosa así, estamos, si uno se, el ritmo va a estar de acuerdo a lo que uno puede hacer para poder hacer el intercambio lo más provechoso posible. Yo les quería pedir a voluntarios que vinieran acá y con sus sillas, voluntarios que si saben, si hubiera gente que no sabe absolutamente nada de música, podríamos tener dos, que no sepan nada, que han venido porque no sé, gente de, no tiene nada que ver que acá hay un piano, el piano es un instrumento didáctico, es el instrumento más didáctico con que cuenta la música, los teclados, porque todo lo que se hace, todo lo que se hace es coherente con lo que se escucha y con lo que se ve. Entonces, está claro. También hay otros instrumentos que tienen que hacer cosas, juegos con los dedos y no se entiende porque la música fue para arriba y el dedo fue para abajo. Entonces, eso no pasa con el piano. Quiere decir que de los ocho pueden venir los que quieran, de otros instrumentos, no es necesario, pero nosotros lo vamos a usar al piano de una manera así, lo vamos a utilizar didácticamente. Así que, y entonces, una vez que estén, por favor, no importa, no importa, como les digo, el saber, no importa la edad, nada, porque el tema nuestro era un tema muy abierto. A mí me pidieron, me refirieron, me dijeron que este congreso, o que este coloquio, pasen, pasen, por favor, instárense. Muchísimas gracias por haber sido tan comprensivo. Este, la, exactamente la escritura de este, el título es La formación musical, este, sí, la musical de, La formación musical del ciudadano y la formación profesional del músico. O sea, el ciudadano se lo musicaliza y al ciudadano, este, se lo, y a ese ciudadano o al profesional, este, es una formación profesional del músico. O sea, y no, no hubo, este, no, una, una separación, que interesa el nivel profesional, interesa el músico profesional, que es el que va a tener a su cargo la formación de, en todos los niveles, más o menos. Eso sería hacia dónde queremos ir. Ahora, esa pieza está para que recuerden ustedes qué término, qué concepto de lo que se escuchó en todo el día de hoy y también en el día de ayer, qué les quedó sonando de estas problemáticas, porque es muy importante las palabras. No quiero decir yo las primeras, porque para, digan ustedes, ustedes, qué palabra les quedó asociada a esta historia de la educación musical. Palabras, conceptos. ¿La pedagogía? Bueno, la pedagogía, espero que tienen que tener un calificativo. Bueno, entonces, vamos a poner la palabra pedagogía, sí, porque una de las cosas que yo suelo decir es que la pedagogía está, se ha depreciado como la moneda, como las economías. En la pedagogía, ya está. Vayan pensando, deciden, vamos, que hay unas cuantas, ¿eh? Más. ¿No hay nada más? ¿No les quedó nada de lo de hoy? ¿De lo que dijo Isabel? ¿Qué dijo Isabel? O sea, qué palabra les quedó resonando de... Porque cada uno de nosotros tiene una ideología, ¿no? O sea, hay algo que a uno no lo guía. Así que, a ver, traten de recordar. Ella insistió mucho en esa palabra. ¿Construir? Voy a poner acá, esa palabra construida, la voy a poner acá, pero yo no creo que era esta la palabra. Construir sería lo que habría que hacer. Y la palabra que usó ella para decir que las cosas no están construidas era... Bueno, yo se los digo, les adelanto, pero a ver si ponen a funcionar esto más rapidito. Ella habló de fragmentación. ¿Se acuerdan? ¿Les suena? ¿Fragmentación? ¿Fragmentación? Yo acabo de ir con Leonardo, ¿eh? Ah, Leonardo lo dijo. Sí. ¿Ante la fragmentación de qué? ¿La fragmentación de qué? ¿Qué es lo que está fragmentado? Bueno, yo no. Como somos músicos, hablemos de lo que está fragmentado en la música, de lo que hacemos, porque las instituciones, bueno, se harán cargo, ¿no? ¿Qué es lo que decían? El conocimiento, los contenidos. Ajá. ¿Hay una fragmentación de contenidos, de temas? Bueno, entonces vayan, ustedes van a tener que tener cada uno un cuadrado de apuntes. Y si yo, ya ustedes van a tener que tener, porque fíjense, cuando no funciona la educación, ¿qué otro aporte? Bueno, vamos a... Este, cuando la... Lo que tendría que pasar en la educación está separada una cosa de la otra. ¿Qué, por ejemplo, está separado de la otra? A ver. Está, está, este... Digamos, ¿hay una relación entre cómo se enseña en el jardín de infantes y cómo se enseña en la escuela primaria? Debería haber, pero... En realidad, en este momento, ¿dónde están las cosas, digamos... ¿Dónde se dependen más? En el jardín de infantes, en la educación no formal o en la escuela, en los primeros grados. En este momento, en este momento, en este momento de crisis de la educación, que la educación está devaluada, especialmente la educación artística, porque se está pensando en otras cosas, hay otras cosas que son urgentes o que no las imponen, y bueno, entonces, hay una reacción, si las instituciones bajaron los brazos o de pronto se les cayó el currículum al suelo, que fue el tema de esta mañana, el currículum, este... Entonces, surgen instituciones de carácter no formal en la sociedad. ¿Es así o no es así? O sea, surgen instituciones donde hay que pagar y... O si no hay que pagar, es... Pero de todas maneras, no forma parte de eso... de quién... del estamento que se tendría que ocupar de la educación al ciudadano. Así que, ustedes estudien y miren. Ajá. ¿Cómo está la teoría y la práctica en el conservatorio, en los conservatorios? Nosotros, cuando hablamos, decimos el conservatorio, estamos diciendo la enseñanza académica. En la enseñanza académica que quedó de modé, o sea, que se quedó. Porque no todo el mundo se quedó, cada uno hizo lo que pudo. Pero, entonces, ¿hay fragmentación? Hay fragmentación porque la teoría es... estudia tal día, tal hora, con tal profesor, y el instrumento que es la práctica se estudia otro día, y las cosas que pasan adentro de la partitura no se enseñan en ese momento, salvo que sean técnicas. Salvo que sea legato, o piscicato, o disminuendo. Y se estudia en otra aula, con otro profesor, y en otro momento, tal vez el año que viene. Bueno, entonces, síganos ustedes, profundicen. No vale la pena que nosotros pongamos nuestro tiempo acá. Pero esto nos muestra que ustedes, que nuestro grupo, este grupo no está muy acostumbrado a pensar, a pensar, discúlpeme, no es una... no es una descalificación, es decirle, bueno, vamos, ya está. Imagínense, piensen, piensen en lo que se dijo y lo que les faltó. ¿De qué faltó? Si no faltó nada, es fantástico. La enfermedad que tiene nuestra pedagogía, la educación en general, y la educación musical en particular. Cuando nosotros hablamos de educación, estamos pensando en nuestra profesión, en la música. Bueno, ¿qué son las cosas, digamos, cuáles serían las enfermedades? Bueno, las fragmentaciones, eso es una de ellas. Para curar la fragmentación, ¿qué actitud tenemos que tener o tenemos los que no queremos fragmentar? Unir. Claro, unir, construir, integrar. Así que esos serían los deseos y serían lo que... para actuar en consecuencia frente a algo que no se entiende bien lo que pasa. Porque yo esta mañana, al final de la primera mesa... Sí, era el final de la primera mesa. Yo dije algo que podía parecer una crítica, ¿no? Que las cosas están, digamos, que no están relacionadas unas con otras. O sea, no es que me la agarré con ese ni con el otro. Sino que, bueno, las cosas están separadas y hay que hacer algo para arreglar esta situación. Si es posible. Y si no es posible, porque como está costando mucho salir de la crisis educativa, ¿qué pasa? Entonces, la gente sigue haciendo cosas afuera, pero haga cosas afuera, pero hágalas bien. Y asista a cursos que le enseñen a unir, a construir aquello que está fragmentado. Y lea, lea, no solamente tome el repertorio de los libros que tienen repertorio y palabras escritas. Hay que leer qué es lo que hay que hacer con ese repertorio. Porque hay distintas posibilidades. Si no le gusta lo que dice ahí, invéntese otra cosa. Pero la música se aprende haciendo música, tocando música, cantando y tocando un instrumento. Pero no solamente cantando, tocando, de oído, sino sabiendo lo que estamos haciendo. Cualquiera de los que están acá, porque en realidad le he pedido que vengan para hacer luego algo, algún ejemplo práctico. Tienen que, como digo, volver a pensar y que no le van a dar las cosas hechas, porque ustedes ya han visto que el currículo es algo que se sigue construyendo, se sigue construyendo afuera. Y en el momento de ponerlo en práctica habrá que meterla ahí, seguirlo, acompañarlo, solucionar esta situación. Una cosa importante para todos es que ya que Internet tiene todo de todo, hay una cosa que se puede ver en Internet y es la conducta musical y sonora de los bebés, desde los bebés y los niños a partir de meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, para ver qué les pasa a los niños con el sonido. Yo, por ejemplo, estoy de lo más impactada, siempre observé a los chicos, siempre, pero ahora más, ahora observé más las conductas, las conductas que tienen frente al sonido, especialmente cuando a la criatura, por ejemplo, alguien tiene un bebé, puede ser el hijo, el tío del bebé o el abuelo o la abuela del bebé, se lo sienta en las rodillas y lo pone frente a un teclado para ver qué hace, no se crean que el bebé va a quedar así, para nada. También hay gente que lo pone sentado en la sillita de comer y con el teclado y entonces el bebé empieza a tener una conducta que es muy valioso, es muy valioso anotar qué es lo que hace, observar, analizar, explicar, contar lo que hace. Una de las cosas que hace el bebé, no voy a tocar yo, porque mejor que ustedes lo vean, es si está bueno, no lo conoce todavía, se dieron cuenta que era una especie de golpe de karate, es una especie de golpe de karate que le cuesta bastante a los pianistas hacerlo, cuesta años para los pianistas, además nunca se ha hablado del golpe de karate, un golpe de karate es un golpe que no es así, esa es la diferencia, ¿no? Es independiente, depende del antebrazo que hizo así, va al teclado negro porque el teclado blanco le queda acá, entonces primero al teclado negro, entonces hace así y escucha, y como no lo apretó, el sonido se va a sonar, entonces fue hace otro así y sigue eso, y no se corta, no se corta la idea, porque él no corta la observación, él hace así y sigue ya, pero ahora va a ser así, o hace así, hace dos golpes, o hace tres golpes, o hace un golpe, no está haciendo el pulso, etc. Además hace algo que los adultos no hacen, no hacemos, que es escuchar y escucharse, porque él está sorprendido qué capacidad que tiene, y él dice, es que sigue sonando, porque no es así, ¿se nota la dureza o no? Escuche. Ahora voy a hacer otro. No sé si se dieron cuenta. Yo en uno hice así. Si alguien viene, se me despega, ven y se me despega, me va a dar. Y es así. Ah, estoy expresándome. Está rígido. Ajá, ¿de dónde está rígido? ¿Desde dónde? ¿Desde acá? Desde el ojo. Y eso es lo que tiene toda la gente que no ha estudiado. Los que han estudiado, sí, al contrario. Los que han estudiado, se les va para abajo. Tira así el piso. Los músicos no tocamos un teclado con el peso al piso. No, nosotros somos astronautas. Astronautas te hacen así y lo tiras al otro, al suelo, ¿no? ¿Eh? De venir, a ver, al otro varón. Que sea, varón. Ya te va acá. Ponete acá, ¿no? Te hace. ¿Te das cuenta? Hacemos voz. Hacemos voz a mí. Dale. 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 Bueno, él viene con esta velocidad. Te das cuenta que estamos hablando lo mismo que en técnica, ¿no? La técnica de, ¿eh? Dale. Ajá. Bueno, ahora yo te empujo. No, dale. Dale. Pero vamos. Este, bueno. Eso del bebé lo sabe hacer. Lo sabe hacer hasta que la realidad lo empiece a cargar desde distintos puntos de vista. Gracias. Hasta que empiece a haber ruido alrededor porque nosotros tenemos una realidad que es ruidosa y acelerada. Las dos cosas. Las dos cosas son pésimas. Ustedes saben cómo terminamos, ¿no? Después de una vida acelerada y ruidosa. Antes era llena de humo, ahora es llena de ruido. Lástima que con él. Bueno, querían tener humo alrededor, pero la gente ahora con el ruido, yo pienso que no es que no quieren tener. Estamos rodando el ruido que no queremos tener. Este humo que hizo esto hoy, por primera vez, lo ponen de nuevo en el piano y la semana que viene lo que hace es decir, esta no la está gozando, aporta así, y aparece así, y empieza así. Eso lo enseñan los profesores de percusión. Eso es algo que se aprende de la percusión. No hace falta aprenderlo porque lo aprende solo. No hay que interferir con el niño que está haciendo con la investigación sonora del mundo que está procediendo de la misma manera que va a proceder con el habla. está investigando. Y entonces, de este asunto, aquí, así, eso es verdadera música porque es música que tiene suspenso, es música que tiene necesidad que responde a una cosa verdadera. A veces uno no le sale, a un adulto no le sale porque uno le dice acá son todos, hay tecladistas ¿quién es el no tecladista? A ver, ¿quién es el no tecladista? ¿eh? ¿qué tocas? La guitarra. ¿La guitarra y vos? La guitarra. Mira, vos sentaste todavía nos falta explicarle una cosita. La cosita que nos falta explicarle es que esto es un curso acelerado porque es realmente algo que ustedes tienen que observar y tienen que analizar. Entra la otra mano en juego y ahora y ahora de pronto decís entrar estirar la mano y para allá o para allá ¿eh? Primero es con el puño así que llega a la negra ¿eh? Y después una cosa así y así y puede pasar si hay alguien en la casa que toca el piano va a ser así. es notable es notable porque si los padres la función de los padres que sería la función del maestro si estuviera en la escuela es estimular porque el bebé lo que hace hace esto hace esto y después lo mira al papá o a la mamá lo mira y el papá a la mamá dice pero que no tiene el toque encima porque si viene y toca ya no escucha el mismo lo que hace este él descubre el teclado no solamente descubre sino lo internaliza los sonidos ¿cómo era tu nombre? Pamela Pamela este al principio va a la teclamera porque era justo el tamaño del antebrazo y después va a la blanca y esto es está aprendiendo cómo suena esto a ver si vos podés si podés imaginarte un pequeño no ¿no no me lo diría? no, no yo no él no sabe lo que es la melodía no sabe qué es la melodía no sabe sólo nada más tocar ahí tenés una cosa que suena y vos estás fascinada con esa cosa que suena y escuchá cómo suena y escuchá cómo suena vos seguí tocando yo voy a hablar yo no te leo no te leo pero vos tenés en qué semana el estudio estás al principio no hace por eso no puede hacer de cosas además fíjate esto lo está haciendo con Milano que es un adulto ya está ya lo hice ya lo hice ya lo hice ya lo hice todo yo hablé de las negras durante una semana dos semanas las blancas esta las que escuche ¿no? ella dice esa dice fantástico ni que le hubiera dicho yo así como haría un adulto ¿no? intentarlo una vez más pero escúchame generalmente me lo hice en la sociedad en la que vivimos te puedo decir mira acá se trata de ganarse los mandos si lo haces como un bebé más o menos como yo te expliqué te vas a tu casa con algo ¿no? así que trata de imaginar porque no me lo imagino al bebé de seis meses haciendo esa velocidad después sí después sí no solamente el bebé en internet hay un montón de animales que hacen hay un perrito el perrito que hace está sentado ahí lo sentaron ahí pusieron una partitura el perrito hace el bebé y mira para el bebé y mira para el bebé y vuelve la cabra y ahí lo hace fantástico pero no hace toda esta virtuosina esta cosa que decía ella yo si necesito hablar abro pero el que está escuchando no interrumpa lo que está escuchando se trata de concentrarse y hacer ¡ah! ¡ah! mira cómo suena ella no soltó ella hizo así hizo así ¡ah! ¡ah! ¿eh? entonces tienes que hacer ¡ah! levanta y hace yo más fuerte que yo yo te hice así yo te hice así levantate vos con la mano encima ¿te deja caer? no, no 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 esto les digo muy sinceramente antes pensábamos que la música contemporánea que la música contemporánea se descubrió en el siglo XX y hubo que enseñar a la gente a disfrutarla y a entenderla y ahora uno se da cuenta de que la música contemporánea ya la hace un bebé y la hacen hasta los animales los animales también y y por ese motivo a los niños les cae muy bien la música contemporánea enseguida se dan cuenta que que pueden ilustrar con eso es muy importante muy importante este porque ahí están algunos algunas cualidades que después nos cuesta alcanzar acá Pamela ¿dónde está? ¿no te enojaste? no no yo dije hace una pieza cortita cortita pero así con tu dedo mira así hacia el dedo el otro la velocidad antes de dormirte cortita bueno estábamos esto es una es una pieza que ya la puede escribir si quiere en realidad cuando uno está haciendo algo hacia un instrumento trabaja hacia el instrumento y no así ¿te das cuenta? ¿cuál es el instrumento? diola siempre dijiste la diola ¿no? es la diola se toca así el piano se toca así pero esto es una cosa de más y se oye o sea yo estaba de espaldas pero se oye muchas gracias este se pueden hacer se pueden observar esas partituras este en esta yo les yo estaba diciendo que durante varias décadas desde los 90 desde los 90 la educación musical que venía en auge a través del siglo XX venía en fin muy enriquecida con la educación activa con la educación nueva que inspiró a los grandes metodólogos como Dalpros Willems Orff Kodai y todos los demás no es una casualidad que en la década del 90 la globalización los procesos de globalización hacen llevan introducen el modelo neoliberal de programa que es el modelo con el cual se han alimentado casi estos chicos este de las de las últimas generaciones o sea los maestros de manera prescriptiva a los maestros se les bajó un currículum así es a la palabra se les bajó de arriba ellos no participaron o sea autoritariamente este tuvieron que hacer cosas que eran al revés de la realidad no sé si ustedes han escuchado o ustedes han escuchado algo que de a poco se fue disolviendo pero teniendo una fuerza brutal así veían los neoliberales de educación musical pusieron tres categorías la primera categoría lo que importa es el concepto o sea este serían los contenidos conceptuales para presentar que la música te tiene que presentar la clave de sol la nota esto las escalas los acorres después veremos cuando lo aplicas este esos contenidos conceptuales después de que ya saben los contenidos conceptuales se les presentaban los contenidos procedimentales todas palabras inventadas nuevas así nuevas que venían junto con el modelo procedimental decían qué tenemos que hacer para enseñar esos conceptos y entonces si alguien les preguntaba estaban muy atentos si alguien les preguntaba allí entonces la gente lo siente nada no bueno sí sí los contenidos proceden actitudinales qué quiere decir actitudinales que se pueden estar contentos después que el concepto que fue hecho transformado en escala después te da felicidad eso es más o menos la historia y décadas este modelo sepultó a las ideas revolucionarias del siglo XX las sepultó directamente o por lo menos a nivel de la propuesta del sistema educativo la propuesta estatal este y fue muy difícil sacársela de encima yo dije un poquito antes que la sociedad la sociedad por su parte trató de darles música de nuevo por lo menos a los chicos de la guardería a los chicos de la guardería y a los chicos de jardín infantes y estamos en esa y en este momento qué nos pasa que tenemos un montón de cosas que están surgiendo acá allá 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 mientras en la escuela secundaria se están cerrando y se están dejando de enseñar música en la primaria no hay no hay programas no se sabe qué hacer entonces en este momento hay una situación parece de alegría en la calle pero es mentira eso no es verdad porque en la televisión está toque y bárbaro la 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 música la música es un objeto muy valioso el sonido es algo muy valioso para el ser humano el ser humano se abre los ojos y descubre el mundo que lo rodea visualmente y está también descubriendo ya el mundo sonoro lo descubrió en la panza de la madre porque cuando nace ya tiene los sonidos y las de las voces de su familia y de los sonidos y si toca el piano toca el piano toca el violín toca el violín entonces no es cualquier objeto o sea la música es un objeto mistificado mistificado quiere decir que tiene propiedades especiales que los pueblos originarios finalmente la han conectado con algo espiritual o con algo superior o con algo religioso entonces si tenemos que decir y ahí ya vamos a ir a hacer más cosas acá esto es importante la música ¿por qué es valioso? porque es un objeto tan valioso por el efecto que hace en la persona por el efecto que produce a nivel a nivel sensorial a nivel afectivo y a nivel mental o sea a todos los niveles del ser humano el sonido y la música producen un efecto muy especial y muy positivo generalmente es muy positivo por ese motivo es bueno para un recién nacido así como es bueno para una persona que está perdiendo la vida ya o sea lo último que pierde es el reconocimiento del sonido una persona que ya está inconsciente eso lo dice el gran músico terapeuta Rodolfo Benenson le dice que pierde si escucha una melodía que era conocida o que era significativa la persona lo demuestra o sea en todas las edades en todos los sexos en todos los niveles y eso es una cosa a nivel mundial ¿por qué es un derecho humano? la música es un derecho humano como es un derecho humano tiene que ser tratado y tiene que ser cultivado ya desde la educación y la escuela o sea que no hay cualquier cosa ¿qué características tiene ese objeto? le digo yo he escrito bastante sobre eso en otros momentos digo primero porque la música es energía la música es energía puede estar adentro o afuera del cuerpo de la madre del bebé pero la música es algo que es energista no solamente hablar de energía sino de cuatro tipos de energía energía agua energía tierra energía aire energía fuego así como serían las energías clásicas para algunos la música es como estar en una música funcional el que va a una discoteca se mete adentro y aunque no oye la música ni tiene lo que están tocando pero siente que le están masajeando la persona necesita un apoyo o se apuesta encima de un tronco entonces la música es energía el bebé escucha música y mueve las patitas aunque no canta no puede devolver el ritmo o si no se sonríe entra una clase energía y salió otra clase de energía el segundo término la música es alimento ¿por qué? porque la música que entró no sale toda no se pierde toda queda adentro uno podría decir queda la memoria queda la representación queda adentro un archivo que nosotros llamamos mundo sonoro interno que uno le puede decir a la persona este vos que tenés la viola ¿no? este las cuatro cuerdas ¿se fue? ¿papela? ¿se fue? que tengo que ah no, no que vos tenés las cuatro cuerdas de tu violín el violín es mil arresol la viola es empieza en la ¿no? la arresol ¿no? sí ¿eh? sí, correcto concentrate y pensá que vos tenés en tus manos esto yo lo hice el año pasado acá imagínate que tenés la viola acá y que ya está afinada si te gusta a ver tratá de cantar cómo va a sonar la viola cómo va a sonar el la pero tiene que ser el la que vos tenés adentro ¿no? el de tu viola la ¿qué les parece chicos? la a vos tenés el pariente hay gente de viola el segundo acá a ver ¿sabes? la la esa es la la y esa es la ¿sabes igual? ¿sabes? 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 ¿canta la viola? ¿sabes igual? la y la que sigue la re 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 e le falta la e le decime de nuevo la re la re no te gastes todo con el la mantengo un poco para el re poche la re sol muy bien ¿y el la? la la está el mismo lugar en el estado decime de re sol decime de re sol re e le faltaba sol abandonar este y decime de la bueno podría mucha gente decir que un 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 intervalo de oncena del sol al de cantar pero si uno tiene esa capacidad de dios y dios no hace falta tener la sobre eso hace falta escuchar nomás ¿está claro? entonces esos sonidos que guardamos adentro por eso el sonido de la energía era alimento este alimento no es comida pero como igual que la comida queda algo adentro de los majales y también el lenguaje es comunicación ¿no? entonces fíjense todas las cualidades que es un lenguaje codificando igual que cuáles lenguajes igual que la lengua igual que la lengua ¿por qué es codificado? con reglas porque tiene reglas y porque además tiene un código así como el abecedario acá tenemos el dos relifasuales ajá este y ¿qué otro lenguaje codificado existe? vamos claro la matemática la matemática la matemática la música la lengua y ahora la cibernética hay un nuevo un nuevo lenguaje así que no hay tantos ¿qué les parece a ustedes? ¿hay cualidades suficientes como para que la escuela se haga cargo de la música o no? pero para que la enseñe inteligentemente o sea para que la enseñe de una manera que sea constructiva y que aporte algo ¿por qué? porque para que pueda ejercer todas esas cualidades positivas que tiene la música ¿qué instrumento tenés vos? la guitarra la guitarra pero sí sale todo a la guitarra ¿no? ¿nada? ¿nada? bueno ¿qué instrumento tengo? solo le da el que lo canto ajá ¿el que instrumento tenés? el que lo ha estudiado por el piano o por el guitarro ajá ¿podrías tocar en una escala de mi menor? mi menor mi menor sin poner el pedal ¿cómo es tu nombre? Emiliano Emiliano por favor ¿podrías abrir las puertas de arriba y las de abajo entonces podés ir para abajo y podés ir para arriba como si fuera una línea recta que no tiene que no tiene un no, no lo que vos hiciste yo te estoy escuchando solamente caminá con las palanches o sea si vos caminás se suena así o sea así la tercera palanche es la que camina es la patita vos tenés tocando vos tenés cuenta que podés poner el ton sostenible y podés no ponerlo así que una vez que no lo pongas no te convijas porque ahí perdemos la plata ¿eh? porque esta cosa nos descalifica y trata de que no aparezca en mí tanto subí y bajá pero que no sea el límite en mí tal vez ¿cómo hacemos? no, no un poco simplemente te pido que abras acá la puerta y allá abran la puerta pero que no que no sea con el listito anda tranquilo si lo podés disfrutar el sonido el sonido ese a ver cómo suena a ver cómo suena a ver y ahora las estás conociendo ¿cuántas estrellas negras tiene? ¿cual es? ¿cuál es? ¿defin el nombre? ¿eh? el fa sostenido pero hay otra pero hay otra que eventualmente la podés poner blanca o negras ¿tócalo? do ¿y qué fue la otra más? ¿sí? escucha trata de meter re que así esa zona ajá está más bonito mismo bueno ya te paseaste por esa zona entonces ahora empezar a pasearte así hay algún pero es de alguno que le haga la percusión acá ¿eh? bueno muy bien ¿no? y vamos a hacer y vamos a hacer un paseo donde yo lo dejo de este dedo se puede le gusta venir acá ¿eh? le gusta venir acá le gusta porque si si camina un poquito para arriba y un poquito para abajo pero ahí hace así y así y así y a ver vos vos trabajá porque a ver si escucha olvida de salir del mi lápiz negras y yo voy a hablar y alguna tacatacata tacatacataca tacatacataca tacatacatata tacatatata 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 tacatata tacatatata siga caminando siga 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 nomás fote eso y un poquito más para allá, sí, hace que están haciendo muy bien todo eso. ¿Vale? Ah, no, no sé qué es lo que haré. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vos, vos? Voy a escucharlo en las botas mismas. Con las leyes en negra y en la noche a... ...y en la noche a... ...de la noche a... ...en la noche a desvanecer que te vayas a grabar. ...y la noche a... ...y la noche a dormir de mi amor... ...y la noche a... ...y la noche a... ...y la noche aingo de la noche a día a día... y yo toqué, ¿qué es lo que toqué? ¿Cómo se llama? ¿Lo toqué? No le suena a otro, a otro, a otro. Es la función de Bach, pero no es para piano, es para chelos, pero piano se lo toca así. También se lo puede tocar así. ¿Cómo lo tocaba el conjunto yendo tú? Sí, la espérense. Bueno, ahora vení con un pianista y le voy a pintar. No, pero más o menos. ¿Escuchas vos? ¿Sabés que el chiquito cuando uno le pregunta vos tocas el piano? Sí, ¿estás de tocar? Sí, ¿estás de tocar el piano? Sí, ¿estás de tocar el piano? No, pero ¿cuál es el piano? No, pero ¿qué es lo que tocas? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo lo enviado también. Bueno, después, después, después. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Florencia? ¿Cuál es el periodo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Florencia? La educación contemporánea, la educación musical, tiene que ser participativa, tiene que dar la oportunidad al alumno de participar activamente. Participar quiere decir en el hacer, participar tanto con la creatividad, en realidad no es creatividad, es la acción, hacer. Y participar con el comprender, sé lo que estoy haciendo. Entonces, esto es, son características de la educación actual, de la que debería ser la educación actual. Bueno, la música es el único de los artes que se enseña copiando modelos, es absurdo, totalmente absurdo. O sea, la educación musical tiene que empezar con el descubrimiento y el juego con el instrumento. O sea, cuando decir juego, play, porque el bebé, y los más grandes del bebé, se fijan muy bien lo que hacen, no vayan a creer, son los adultos los que hacen así. Bueno, te voy a pedir a vos, que me hagas, que toques en el teclado blanco, o si no te voy a preguntar, ¿qué te gustaría tocar? ¿Con el teclado blanco, el negro o con los dos, o los dos, así yo te digo? Los dos. Ah, a vos, te gusta integrar. Bueno, entonces, mira, te voy a pedir que toques. Me dijiste que todo, ¿no? ¿Ve? Florencia, que pongas a distancia de, no de una octava, sino de dos octavas, que me hagas un, un, este, que podríamos, después vamos a ver qué nombre le ponemos, pero, este, un estudio, pero no, vamos a ver qué es lo que sale. Para las dos manos iguales, pero de tal modo que vos vayas haciendo una blanca y una negra, y una blanca y otra negra, después de hacer dos blancas y una negra. Es, es una improvisación que está conducida por la vista, porque no es que yo voy a ir al lugar que, en este dedo le gusta esta y esta está al lado de esta, y va a la negra esta, y con esta no sé lo que hace, pero las dos tienen que hacer exactamente lo mismo. Así que, hacerlo a la velocidad que puedas cuidar, que sean las dos iguales. Las dos manos, lo mismo. Tiene que ser lo mismo a dos octavas de distancia. Y nosotros, así está ahí, gratis tenemos este concerto. Suavemente, así. No, escucha, tiene que tocar las dos manos juntas a distancia de los altas, juntas, manos, se va a llamar manos iguales. Ok. Yo voy a hablar y vos seguís tocando. Yo no pedí que hicieras una pieza que vos la estás escuchando y que sabes cómo la estás. Esta es una pieza común. No es como la que yo describí, yo quiero comprar una que sea así, que sea blanca, negra. Y ahora, esta, negra, así, pero no es un tema, no es un tema. Ok, sí, seguro, para la pena. Así que todavía no estamos en eso, estás haciendo una exploración del terreno. Decime alguna cosa, si hace así. Tira, papá. Y, ah, 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 ah. Abierto. Blanca a la neja y la negra a la labia, capirosa. Pero no es una cosa ya más clásica como la que vos estabas tocando. Vos eres uno más abierto. Está haciendo música tan larga, ya se ve. ¿Vale? Que es un intervalo abierto más de una cesta, que sea séptima, novena, oncena. Sería sin pararte. Qué difícil le está resultando hacer el intervalo abierto, ¿no? Ella sigue dormido, sol, sol y morada. ¿No? Esa cuadra que está abriendo o no está abriendo. No está abriendo. Parate en una cualquiera, parate en una. No. Parate allá. Ahora tiene que dar un salto que sea más short de una cesta. A ver. A ver. A ver. No. Esa mezcla que va ya en la columna blanca, la hacía así. Está todo ok, porque vos sos dueña de tocar lo que vos quieras. Pero estás en un... Haga intervalos de quinta, sexta, séptima, y hace una cosa tranquila. Está barro de tener temperamento. Pero no estás haciendo los cambios. ¿Entendés? ¿Está claro? Hace una canción de cunas y no da ninguna cosa. No es que no me guste, sino que estoy mostrando... Estoy mostrando como un pepito. Esto sería una cosa abierta. Lo único que cierra la cosa abierta, porque ya puede tocar cualquier cosa, es que yo le estoy diciendo que alterne las latas con las negras para que ella no toque el re, fa, la, fa... ¿Está claro o no está claro? No sé si se dieron cuenta. Ella... Mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. Venga para allá. Venga para allá. No, no, no. Yo estoy tomando una nota. ¿De qué notas son? Decime qué notas son. Fá, la, mi re, la, re, la, mi re, la, mi re. No tengo el absoluto. No importa, ya. ¿Quieres operarlo? Gobierno, no... y 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 el concierto es en la puerta del edificio BPM Nicolás Arnicho los están esperando con todos los instrumentos de percusión armados en la vereda muchas gracias nos vemos mañana para el último la última sesión del coloquio mañana 9 y media los esperamos esperamos también que inviten a todos quienes quieran participar y bueno que disfruten el concierto chau